Hola, mi nombre es Josué Huerta y hoy vamos a preguntar a los estudiantes de Sweetwater High School por qué es importante tomar las clases de español avanzadas. Ok, ¿tu nombre es? Todo, todo. Ok, ¿y por qué es importante tomar las clases de español avanzadas? Porque aprendo verbo, aprendo español y he divertido más que nada. ¿Sí? Ambiente muy bueno. Ok, ¿tu nombre es? Josh. Josh. ¿Y por qué es importante tomar las clases de español avanzadas? Yo creo que es muy importante porque es importante saber dos lenguas, tenerlas en cuenta y creo que también es muy importante estudiar tu lenguaje, bueno, en este caso mi lenguaje que es español, entonces creo que es muy importante estudiarlo, aprenderlo, porque como bien dicen nunca terminas de aprender algo, entonces yo creo que es muy importante. Ok, gracias. ¿Tu nombre es? Antonio. ¿Y por qué es importante tomar las clases de español avanzadas? Porque te dan créditos para el colegio de foreign language para que ya no las tengas que tomar en el colegio. Así que, es un bono. Gracias. Ok, ¿tu nombre es? Jennifer. Leilani. Y mi pregunta hoy es, ¿por qué es importante tomar las clases de español avanzadas? Porque es muy importante ser bilingüe. Yo estoy tomando el examen porque quiero que me paguen más en el futuro. Ok, gracias. Gracias.